Generada en este lunes 3 de febrero, le encuentra en Telepaís Central, le presentamos a continuación nuestros titulares. Hasta la medianoche, hoy vence el plazo para el registro de las listas de candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral. Félix Pazzi anunció que declina su postulación. Con destino a Miami, cuatro armas fueron encontradas en medio del equipaje de un pasajero en el aeropuerto de Biru Biru. El dueño es un jugador de tiro deportivo que viajaba a Estados Unidos. Aguardan documentación. La parte demandante en el caso Manada espera un informe de la Sala Penal Tercera para impugnar las medidas sustitutivas en favor de Alejandro Saavedra. Su abogado reclama por su liberación. Protesta departamental. Trabajadores de 382 hospitales pararán este martes exigiendo la dotación de 2.000 ítems por parte del gobierno. El secretario departamental de salud critica la medida en medio de una alerta por dengue. Alerta epidemiológica. El gobierno chino comienza a verse desbordado por la epidemia del nuevo coronavirus. Pide ayuda internacional urgente. Semana de Copa Sudamericana. Los cuatro equipos bolivianos entran en competencia en el torneo internacional. Oriente partió hoy a Brasil para enfrentar el miércoles al Vasco da Gama. Blooming espera para el jueves la visita de Melec del Ecuador. ¡Gracias!